Hola, ¿qué tal? Continuando con el tema que estábamos viendo, que se trata de funciones, y vamos a ver también funciones de varias variables. Primero vamos a definir qué es una función. Esto de qué es una función, de manera general vamos a decir que se trata de una correlación que se establece entre dos conjuntos. En este caso, nuestros conjuntos van a ser el conjunto de las X y el conjunto de las Y. Es decir, el conjunto de las ordenadas y el conjunto de las abscisas. A través de la cual cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto e incluso puede ser que ninguno. Dicho de otra forma, a cada elemento de X le va a corresponder uno y solo un elemento de Y. Eso es bien, bien importante. A cada elemento de X le corresponde un elemento de Y. Sin embargo, a un elemento de Y le puede corresponder uno o dos o tres elementos de X dependiendo del tipo de función que nosotros tengamos. Al conjunto inicial, o bien al conjunto de partida, le vamos a llamar dominio. Es decir, el eje de las X, el eje de las abscisas, es el que le vamos a llamar dominio. Es donde está representada la variable independiente. Fíjense bien, estoy hablando de variables independientes. La variable independiente va a ser la X. Y al conjunto final, también llamado conjunto de llegada, conjunto entregado, le vamos a llamar al eje de las Y, es decir, de las ordenadas. Y aquí es donde nosotros vamos a leer el codominio. El codominio muchas veces se le llama contradominio, se le suele llamar rango, se le suele llamar imagen, codominio. Tiene todos esos nombres. Pero de manera general, el codominio está implícito según el dominio que nosotros tengamos. La variable independiente va a ser la Y, mientras que la variable independiente, pues será la X. Montones, montones de funciones. Por ejemplo, tenemos funciones polinomiales. Aquí les puse un ejemplito de lo que es una función polinomial. Y igual a X cuadrada más 2X menos 5, Y igual a X más 3, Y igual a X cúbica más 8. O sea, hay un infinito de funciones polinomiales. Tenemos funciones radicales. Las funciones radicales son las que te expresan raíz. También les puse una muy sencilla. Hay más complicadas, como por ejemplo, X más 3, por ejemplo, Y igual a X más 3. Sigue siendo una función radical, solamente que se desplaza. Racionales. Bueno, pues como su nombre lo dice, es una ración. Es una razón donde tenemos un cociente. Trigonométricas, ejemplo, seno, coseno, tangente, secante, etc. Logarítmicas, tenemos logaritmos base 10, logaritmos neperianos, tenemos logaritmos base A, etc. Tenemos funciones exponenciales. La más clásica es trabajar con el número de Euler, pero podríamos trabajar también con una base que fuera diferente a Euler, como por ejemplo el 2. Y estas son funciones exponenciales. ¿Qué es el dominio de una función, muchachos? Bueno, pues el dominio de una función, de manera general, son todos los valores de X donde la función sí existe. Te lo voy a cambiar. El dominio de una función son todos los valores de X para los cuales la función sí está definida. ¿Qué significa que sí está definida? Bueno, pues significa que yo no tenga ningún problema a la hora de evaluar. Por ejemplo, vamos a trabajar con este de aquí. Para que yo pueda poner ahí un valor de X, pues realmente no existe ninguna restricción aquí. Es decir, si yo estoy trabajando con esto de aquí, pues implicaría que... Implicaría que aquí nosotros tendríamos cualquier valor de X, por ejemplo. Si X vale 10, pues yo puedo sustituir aquí el 10 y puedo sustituir aquí el 10 sin ningún problema. ¿Ok? No me va a afectar absolutamente nada. Entonces, yo puedo decir que el dominio, pues son todas las X que a mí se me den la gana, las que yo quiera y no se va a afectar. ¿Ok? Y voy a poder realizar la operación. Fíjense una cosa bien diferente que va a ocurrir aquí. Aquí si yo quisiera decir, oye, fíjate que el dominio son todas las X o todos los reales. Pues no, no es cierto. Porque si a mí se me ocurre aquí poner, por ejemplo, un menos 3 en lugar de X, yo pongo un menos 3, pues lo que va a suceder es que tengo menos 3 menos 3 igual a menos 6. Y nosotros sabemos que no existen raíces negativas. Ah, entonces ahí tengo mi primer, mi primera restricción. ¿Ok? Para que nosotros podamos trabajar los dominios, los contradominios, pues ya dijimos que esta tiene que existir. ¿Ok? Al ser evaluada, esta existe. ¿Cuáles son las restricciones? Bueno, así muy, muy general. ¿Cuáles van a ser las restricciones? Insisto, lo estoy poniendo muy general, porque hay más, ¿no? Pero las más generales son... Es decir, nosotros no podemos tener raíces pares negativas. ¿A qué me refiero con raíces pares? Bueno, pues raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava. Esas no pueden ser negativas. ¿Ok? Las raíces pares siempre deben de ser positivas. Siempre. Mis raíces pares siempre deben de ser positivas. Siempre. Otra restricción. Jamás de los jamases. Así, jamás podemos dividirnos por cero. Nunca vamos a poder dividir por cero. ¿Ok? Me voy a regresar un poquito a la función racional. Por ejemplo, nosotros tendremos que analizar cuando esta función de aquí se haga cero. ¿Por qué? Porque ahí yo tengo una indeterminación y entonces jamás puedo dividir entre cero. Una restricción también más y que es muy clásica. Los logaritmos. Todos mis logaritmos deben de trabajar mayor que cero. Estas tres son como las pautas para que nosotros podamos definir nuestros dominios. Hay más restricciones pero estas tres son como las más más clásicas. ¿Ok? Los logaritmos siempre deben de ser mayores que cero. Y entonces vamos a tener que investigar precisamente qué sucede con los argumentos de los logaritmos. Por ejemplo, si yo tuviera el logaritmo de esta cosa. Voy a traer esta función para acá. ¿Ok? tengo esta función. Al tener esta función pues lo primero que tengo que hacer es averiguar cuándo esta cosa se hace cero. ¿Por qué? Porque yo necesito que esto sea mayor que cero. Es decir, esto tiene que ser mayor que cero. Sí o sí tiene que ser mayor que cero. Entonces, resolvemos esta desigualdad y lo que nos va a quedar es algo parecido a esto. Resolviendo esta desigualdad este 4 pasa al otro lado pero va a pasar con signo contrario. ¿Ok? Este 2 lo vamos a pasar dividiendo. Este 2 lo voy a pasar dividiendo. 4 entre 2 y entonces podemos efectuar la operación rápidamente que 4 entre 2 nos va a dar menos 2. Esto nos va a dar menos 2. Ok. Fíjense bien. Fíjense bien cómo vamos a leer esta cosa del dominio. Aquí lo que estoy expresando o lo que estoy diciendo es que son a mí me gusta leerlo así. No quiere decir que lo tienen que leer así pero a mí me gusta leerlo así. ¿Cómo lo voy a interpretar? Son todas las x mayores que 2. son todas las x mayores que 2. Ojo no iguales no mayores iguales no 2 tienen que ser mayores que menos 2. Son todas las x mayores que menos 2. Aquí me está diciendo x mayores que menos 2. ¿Por qué? Porque si yo escojo una x que sea menor que menos 2 pues lo que va a suceder aquí es que esto se va a indeterminar. Vamos a hacer el ejercicio solamente para que lo lo vean. Tengo esta expresión de aquí. Y entonces si yo escojo un número que sea menor que menos 2 por ejemplo menor o igual que menos 2 por ejemplo ¿qué pasaría si yo trabajo con menos 2? Ah, pues si yo trabajo con menos 2 entonces aquí tendría que esto va a ser igual a el logaritmo natural ¿de quién? De 2 por menos 2 eso me daría menos 4 más 4 y entonces aquí yo tendría que y es igual al logaritmo natural de 0 pero si ustedes meten eso a su calculadora pues les va a causar un error ¿ok? Les va a causar un error porque los logaritmos dijimos que están definidos para mayores que 0 entonces no puedo tomar un número que sea menor o igual a menos 2 yo tengo que tomar uno que sea mayor que menos 2 un número que sea mayor que menos 2 por ejemplo el 0 si nosotros tomamos el 0 2 por 0 es 0 y entonces 2 por 0 es 0 0 más 4 me da 4 logaritmo natural de 4 pues ese sí existe ¿ok? aquí voy a tener logaritmo natural de 4 y calculando nuestro logaritmo natural de 4 pues esto ya lo vamos nosotros a poder calcular y sí va a existir ¿ok? este sí va a existir pues aquí voy a tener que voy a tener que y es igual a el logaritmo natural de 4 ¿ok? que es aproximadamente 1.38629 etcétera 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 ¿ok? más o menos así es como funciona entonces ya definimos que son todas las x aquí está son todas las x mayores que menos 2 y como son todas las x mayores que menos 2 sin incluir el menos 2 por lo tanto mi dominio el dominio estará dado ¿por quién? el dominio va a estar dado por la función que va desde menos 2 aquí coles el dominio va a ser desde menos 2 hasta obviamente el infinito ¿ok? hasta el infinito porque de ahí ustedes pueden poner el número que quieran y se va a ir hasta el infinito el contradominio para que ustedes puedan utilizar el contradominio se tienen que imaginar cómo es la función o mejor dicho graficarla y mi contradominio va a ser desde menos infinito desde menos infinito hasta infinito ¿ok? para esa función así es como va a quedar si nosotros realizáramos la gráfica pues nos quedaría una una especie como de de palomita invertida ¿no? una cosa así medio 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 extraña voy a voy a abrir el navegador a ver si me si lo puedo encontrar rápidamente el la función que estoy buscando y la función que estoy buscando es geogebra geogebra es 2D geogebra 2D aquí debe de estar ok y no me la dan no lo encuentro no no es esta la que yo quiero a ver según yo ya la tenía así como bien bien medida aunque creo que si es aquí acá aquí aquí es el calculador aquí mérito ok aquí voy a poner mi función la función que estábamos trabajando era logaritmo natural de 2X más 4 aquí va a ser y igual al logaritmo natural de 2X más 4 ok si yo si nosotros la graficamos pues nos va a quedar algo parecido a esto que les decía como una palomita invertida la voy a hacer más chiquita para que la alcancen a visualizar pero más que la alcancen a visualizar lo que quiero que vean es que no existe la función la función no está definida para números menores que menos 2 aquí si hace asintótica es decir tenemos una asintota vertical en en 2 ok una cosa así empieza a ser asintótica voy a regresar para acá y aquí ahí tenemos nuestra gráfica de esa función y de hecho esto sigue bajando y sigue bajando y sigue bajando hasta donde pues hasta menos infinito esto se va hasta menos infinito y luego sube ok y si yo la sigo prolongando pues también va a seguir subiendo un poquito y se debe ir hasta infinito por eso mi contradominio va desde menos infinito hasta infinito y el dominio va desde menos 2 hasta el infinito ok de esa manera nosotros podemos calcular el dominio y el contradominio de cada una de las funciones que les voy a dejar para que ustedes trabajen aquí les había puesto un ejemplo que es el ejemplo que resolvimos en en clase donde dábamos la función x cuadrada más 5x menos 8 y nos pedían que determinamos el dominio y al contradominio bueno pues en este caso yo hice primerito primerito la gráfica y entonces tenemos esta gráfica de aquí ok si se fijan en el dominio pues si esto yo lo sigo escalando pues se va a ir hasta el menos infinito y se va a ir hasta el infinito en el eje de las x pero en el eje de las y llega un punto en el que ya no baja ok aquí ya no baja y entonces como ya no baja pues mi contradominio va a ser desde este puntico hasta el infinito entonces el dominio ya dijimos va desde menos infinito hasta infinito la parábola se sigue abriendo y se sigue abriendo y se sigue abriendo hacia los dos lados y el contradominio es desde menos 14.25 que sería este punto de aquí se estarán preguntando como encontré el valor del vértice bueno pues el valor del vértice nosotros lo encontramos primero definiendo cuanto vale la x del vértice si yo defino cuanto vale la x del vértice pues lo puedo utilizar con la fórmula casi general que es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2 veces a si yo quiero el valor del vértice pues fíjense que es bien bien facilito encontrar ese ese valor del vértice ok y es bien facilito porque lo único que necesito es aquí esta le voy a cambiar es que voy a modificar esta esta formulita y voy a desaparecer todo esto todo esto lo voy a desaparecer y entonces la coordenada x del vértice es menos b sobre 2a para esta función que tenemos aquí nosotros tendríamos menos lo que vale b que sería 5 menos 5 sobre 2 veces lo que vale a que es 1 ok ese es mi mi valor del vértice y entonces esto va a ser menos 5 medios aproximadamente igual a menos 2.5 si nosotros vemos en nuestra gráfica pues efectivamente más o menos es menos 2.5 aquí está ahora que necesito para calcular esa esa función pues es sustituir vamos a sustituir en la ecuación original vamos a sustituir nosotros en la ecuación original ese esa función recordemos cual era la función original la función original era x cuadrada más 5x menos 8 es x cuadrada más 5x menos 8 ok eso es mi función original yo quiero la y del vértice ok esto se va esta x la vamos a elevar al cuadrado esta x la vamos a elevar al cuadrado así está x al cuadrado más 5x menos 8 y ahora lo que nos toca pues es este evaluar en la x del vértice y entonces voy a tener menos 2.5 al cuadrado al cuadrado y esto de aquí adentro es menos 2.5 que es menos 2.5 al cuadrado más 5 por menos 2.5 menos 8 ok si nosotros resolvimos esta ecuación bueno pues nos va a dar menos 14.25 es por eso que mi contradominio va desde ese valor desde este menos 14.25 hasta el infinito nada más que ojo aquí y le había puesto paréntesis es un corchete ¿por qué utilizo corchete? bueno pues nosotros utilizamos un corchete porque cuando utilizamos el corchete o paréntesis cerrado pues significa que ese valor si está dentro del intervalo y cuando yo utilizo paréntesis abierto ese valor no está considerado ok ¿qué sucede cuando nosotros trabajamos con funciones de varias variables esta es una función de dos variables bueno pues ya no voy a tener una línea nada más como las que tengo aquí ahora lo que vamos a tener son áreas ok aquí tenemos un área y entonces el dominio para una función de varias variables va a ser todos los puntos coordenados que estén dentro de esa área de tal forma que el dominio para una función de varias variables va a ser o lo vamos a leer de esta manera fíjense bien el dominio para esta función son todas las parejas ordenadas x,y que pertenecen a esta función así de fácil chavos aquí ya no es un intervalo aquí son todas las parejas ordenadas que pertenezcan a ese espacio si fuera una función de tres variables pues sería todas las las coordenadas triples x,y,z que pertenezcan a ese volumen ok y de esa manera nosotros podemos encontrar el volumen de esas funciones por ejemplo tengo f de x,y,z que es igual a 2x menos 3y más 5z cúbica y cuadrada y por lo tanto su dominio estará dado por todas las parejas de x,y,z ordenadas que pertenezcan a ese volumen muy bien muchachos pues como les dije aquí les dejo unos ejercicios para que ustedes practiquen nos estamos viendo pronto chao 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 Gracias.